¡Vamos! 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 Berta Cacudo, canasta. Primera falta personal de María López. ¡Vamos! 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 Laura Aguado. Primera falta personal de Miriam Navarro Dos más Primera falta personal de Miriam Navarro Primera falta personal de Miriam Navarro Primera falta personal de Miriam Navarro Primera falta noglesin miren Primera falta personal de Miriam Navarro Primera falta personal de Miriam Navarro Primera falta personal de Miriam Navarro Ana Valverdín comete su primera falta personal. 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 El jugador número 15 de la selección catalana, Berta Cejudo, segunda. Ana Valverdín comete su primera falta personal. 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 ¡Gracias! 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 Falta personal, María Barronela. Primera. ¡Gracias! 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 Falta personal de Sonia Trujillano, primera. ¡Gracias! 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 Elna Martín Falta Primera 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 Segunda falta personal de Cristina Pecino. ¡Gracias! Nueva falta personal de Delia Anya, Segunda. ¡Gracias! 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 Falta personal primera de Patricia Vicente, jugadora número 7 de la selección aragonesa. ¡Gracias! 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 Falta personal de Sheila Parrado, primera. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Falta personal, primera Laura Aguado Falta Carla Grau, primera Laura Aguado Tercera falta personal de Andrea García 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Patrizio Vicente falta tercera. ¡Gracias! 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 Es la quinta falta personal de Miriam Navarro. Jugadora número 13 de la selección de Aragón. Entra en pista Cristina Pecino. ¡Gracias! 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 Primera falta personal de Sabela Reybosa. Número 14, Cataluña. Número 14, Cataluña. Número 14, Cataluña. Número 14, Cataluña. ¡Gracias! 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 Cristina Vecino comete su tercera falta personal. ¡Gracias! 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 Carla Vieja, falta personal primera. ¡Gracias! 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 Sílvia Casale, primera balta personal. ¡Gracias! 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 Falta personal de Sonia Trujillano, segunda. Segunda falta personal de Laura Aguado. ¡Gracias! Falta personal de Cristina Pecino, cuarta. Al cambio la selección de Aragón entra en pista con el número 14 Andrea García. Sustituye a Laura Aguado. 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 Andrea García, Laura Aguado. Sustituye a 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 Laura Aguado.